¡Ay, Dios! ¿Cómo puedo liarla así? ¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Rumble Mono Normal! ¡Eh, sí, hoy! ¡Testosión sonidal en el maldito bosque! ¡Mmm! ¡Ay, Dios! ¿Por qué tuve que grabar Mario... Super Mario Picross sin cambiar la configuración de mi ordenador? ¡Eh! ¡Tengo el ordenador anticuado! ¡Eh, sí! ¡Muy anticuado! ¡Paso, sí! ¡Ah! ¡Ah! Y ahora sí que era cuando correspondía el sonido de mi fallo trágico. No me ocurría desde que grabé los eventos de Super Smash Bros. Brawl. ¡Muy bien! ¡Pero no nos preocupemos del sonido! ¡Preocuparos de mi voz! ¡Estoy hasta las malditas narices! De esto... ¡No sé cómo han acabado nadie conmigo aún! ¡Especialmente! En la ronda de exámenes finales del segundo trimestre de la profesional. ¡Ah! Llevo tantos tiempos tan mal... ¡Ah! 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 ¡Horror! ¡Horror! ¡Horror y horror! ¡Pero esto es un horror más peor! ¡Horror! 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 ¡Ah! ¡Ni siquiera he hecho la lista! ¿De cuántos Pokémon de tipo normal hay en el Pokémon Rumble de Wii? ¡Ay! ¡Menos mal que no lo cojas tocado! ¡Que no me toques! ¡Y de lejos! ¡Todo es una locura! Y yo no tengo ni idea de cómo voy a salir de esta. Voy a tomarme algo mientras. Me da las ganas de darle caña a esto. Y no volver a decir ni muuuu. ¡El resto de mi vida! ¡Venga! ¡Venga! ¡En serio lo que ha hecho todo! ¡En serio lo que ha hecho esto desde hace tiempo! ¡Y de Know, a ver ya! ¡Atomar algo! ¡Algo! ¡Durante una grabación! ¡Para en una grabación! Fue en un vídeo que nunca llegué a demostrar 2007 Las razones para elegir El Amazonas y no el Burger King Luego empecé a ir más a Burger King Porque me pillaba cerca del pueblo Más cerca y el otro lo atracaron El Amazonas lo atracaron Y el que confío ¿Está en la ciudad? No, en Tomares Un saludo a Tomares, Sevilla Ahora que estoy ¿Soy geniales? Voy a cambiar a Pichoto Bien, vamos a por el jefe Más difícil que la A Más difícil que la B Esto es la Es la fuerza más suprema del universo Plantíboro Es El Pokémon Semilla Venosa Vamos a verlo, ¿no? Bueno, me lo hace bien otra vez Yo no sé lo comer en una grabación Pero Se tenía que decir Yo he almorzado en una chapata pequeña Un jamón Esta Esta tarde Antes de ponerme a trabajar En la A practicar programación informática Y ya que estaba Que no he tomado postre Esto no puede ir bien Yo no tengo ya ni idea Esto es un monotipo difícil Menos mal que yo soy profesional Profesional no Teóricamente no Bueno, tengo las técnicas de profesional Mis primos son profesionales de verdad ¡Ay, Dios! ¡Me han pegado duro! A pesar de que ya no juegan videojuegos Entre uno Que Un trabajador serio en Inglaterra Y el otro ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! Esto no va bien ¡Esto no va bien! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a probarlo con lo más fuerte No puedo ir Y el otro de mi familia Está en el norte Bueno ¡Ah! Y ahora le consigo ¡Ándale! Yo no quiero el muñeco Pero al menos hemos superado la fase Y nos vamos largando Con viento fresco 82 Pokémon que hemos derrotado Bueno, en el próximo episodio La gravilla del rango B ¡Gracias! 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 ¡Gracias!